Como historiadora pienso que para entender de veras un problema lo mejor es llegar hasta sus orígenes. Es por lo que hoy, en esta segunda entrega sobre el fentanilo y los opioides, vamos a comenzar a conocer de dónde salió la familia Sackler, quienes, según los libros de Patrick Radden y Barry Mayer, son los mayores responsables de la epidemia de opioides y ahora del horroroso fentanilo que sufren hoy los Estados Unidos, Alemania, España, Canadá y que ya comienza a llegar a la América Latina. La primera generación de los Sackler fueron dos inmigrantes que llegaron a Brooklyn a comienzos, a los verdaderos inicios del siglo XX. Se casaron y formaron una familia donde nacieron varios hijos, entre ellos, tres hermanos hombres que en medio de grandes esfuerzos y peripecias se hicieron médicos. El mayor, Arthur Sackler, que era el líder de los tres, entró a trabajar a un hospital psiquiátrico y se llevó después a sus dos hermanos con él. Estaban tan aterrados con los tratamientos que se aplicaban a los psicóticos, como, por ejemplo, los choques eléctricos, que Arthur pensó que tenía que poderse inventar una cura química que fuera a los problemas mentales lo mismo que la penicilina era a las infecciones. Y fue así como compró con sus hermanos una pequeña compañía farmacéutica llamada Purdue Frederick en los 50's. Pero en ese momento eso era una insignificante empresa familiar. Cabe anotar que Arthur era más negociante que médico. Entre otras, había pagado sus estudios trabajando como vendedor de publicidad, por lo que conocía el poder de un anuncio efectivo como nadie. Tan pronto pudo, compró una firma de publicidad llamada William Douglas McAdams, la que se especializó en la publicidad de pharma. Tenía las cuentas de las empresas más grandes de Nueva York, sin contar que, como siempre fue algo como truculento, compró también una buena parte de la empresa que era su mayor competencia. Eso en Estados Unidos es prohibido, por lo que se convirtió, sin que la opinión pública lo supiera, en el amo absoluto de la publicidad de fármacos en Nueva York, y es posible que en todos los Estados Unidos. Arthur fue el primero que usó la publicidad para vender un fármaco, y su primer experimento fue con la terramicina de Pfizer. Ese lanzamiento fue un bombardeo publicitario sin precedentes, el que combinó con anuncios y unas verdaderas tropas de asalto, los llamados visitadores médicos, que no eran otra cosa que unos vendedores súper bien entrenados que visitaban a los médicos en sus consultorios para promocionar el nuevo producto. Al año y medio, Pfizer había pasado de 8 a 300 vendedores o visitadores médicos. Se acababa de inventar, o al menos subir de estatus, una nueva, novedosa y lucrativa carrera llamada visitador médico. Volviendo a por Dufrederic, es que la morfina y la heroína tenían una restricción que limitaba su comercialización, y es que solo se podían recetar para cirugías complejas y para enfermedades terminales y muy dolorosas, como por ejemplo el cáncer, hasta que se inventó un recubrimiento para la pastilla, que era una tecnología novedosa a la que se llamó Conting, que permitía que la morfina se liberara lentamente, por lo que la medicina tenía un efecto que permitía un alivio por mayor tiempo que se llamó liberación prolongada. Fue así como en 1980 se lanzó en el Reino Unido un nuevo fármaco que revolucionó el mercado de los analgésicos, el MS Conting, que era la misma morfina, pero de liberación prolongada. Como se trataba de la misma morfina y la empresa ya tenía una licencia para fabricarla, ni siquiera avisaron a la Agencia Federal de Medicamentos que la iban a lanzar al mercado, imagínense, y obviamente mucho menos iban a pedir permiso, porque consideraron que ya lo tenían. Fue así como Purdue Frederick comenzó a fabricar el MS Conting y lo pusieron en venta en octubre de 1984. Arthur Sackler murió en 1987, pero su sobrino Richard resultó tan hábil y obsesivo como él para conducir las acciones de la empresa y para ganar dinero. Es más, según Patrick Raden, bajo su dirección se desarrolló y lanzó al mercado el oxycontin, que no fue otra cosa que una combinación del recubrimiento que permitía la liberación prolongada con la oxicodona, que había sido un genérico desarrollado en Alemania en 1916 y que se vendía en los Estados Unidos desde 1930. Pero vale decir que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Si bien es cierto que el problema no era el fármaco en sí, pero nadie puede negar que sí lo fue el nuevo uso que le dio por Dufarma. Y peor aún, esa vez sí que fueron unas verdaderas tropas de asalto que atacaron literalmente a los médicos, seleccionaron a los que tenían menos ética, que eran los que según las estadísticas prescribían sin ninguna contemplación el oxycontin. A esos les brindaban incentivos y les quitaron a los vendedores el límite en los ingresos por sus comisiones, como quien dice, para poder envenenar al mayor número de norteamericanos posibles y aumentar astronómicamente sus ganancias. Mientras tanto, y desde la vida de Arthur Sackler, la familia se fue granjeando una fama de mecenas en el arte, en la cultura, en la academia. Se habían convertido en unos intocables. Según la revista Forbes, eran más ricos que los Rockefeller. Y si bien no hacían alarde de que la mayor parte de su patrimonio se debía al oxycontin, tan sabían que era algo negativo, que varios de los miembros de la familia hasta intentaban ocultarlo. Según el escritor Patrick Raden, en 2002, un amigo anestesista de Richard Sackler lo llamó para decirle que en el colegio de su hija, el oxycontin era considerado como una droga del diseño, igual a la heroína, por lo que le dijo, Siento decírtelo, Richard, pero podrías terminar convertido en el Pablo Escobar del nuevo milenio. ¿Qué tal esa? Richard debió haber quedado mudo con aquel comentario tan directo a la yugular. Fue así como comenzaron a llegar denuncias de todos los estados de la Unión Americana, así como de los familiares de las personas que habían muerto por sobredosis, que solamente en el 2021 fueron más de 107 mil, y en los 20 años anteriores habían sido más de medio millón, o sea, más que todos los soldados que han muerto en todas las guerras en que habían participado los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué se basaban las demandas? Pues nada menos en que el oxycontin era un opiáceo potentísimo, que según los miles de demandantes se había comercializado usando publicidad engañosa en la que se ocultaba su gran potencial adictivo. Si bien al comienzo las familias ricas de antaño, las de los apellidos rancios de Nueva York que se creen todas bajadas de los cuernos de Júpiter, miraban por encima del hombro a esos nuevos ricos, pero terminaron aceptándolos, aunque siempre tuvieron cierta reticencia, pero no mostraron ningún asco para aceptar su dinero. Pero hoy, según el país de España, ni siquiera los que recibieron tantas donaciones quieren saber nada de estos personajes, pues pasaron de ser unos grandes filántropos a nada menos que el símbolo de la crisis de los opioides que afecta a los Estados Unidos y que se ha convertido en un complicado y muy costoso problema de salud pública. Se calcula que la familia Sackler se benefició con casi 11 billones de dólares de la venta del oxycontin y para que la familia no fuera culpada judicialmente por toda esta crisis, se dice que pagaron una cantidad que francamente es ridícula con relación a lo que ganaron. Y peor aún, con todo lo que tienen que gastar los contribuyentes de los Estados Unidos para resolver el grave problema que crece cada día, por lo que casi la mitad de los estados han rechazado la compensación propuesta por considerarla demasiado baja. Según la página médica Intramed, cuyo link les dejo en la descripción, en el 2022 hubo más de 109 mil estadounidenses que murieron por sobredosis de drogas y el 70% de esas muertes fue causada por los opioides sintéticos como el oxycontin y el fentanilo. Si bien esto significa un mínimo aumento, pero es un aumento a pesar de que el gobierno Biden viene trabajando en contra de la drogadicción y de la sobredosis de estos opioides. Hoy los Sacklers ya no figuran en sociedad, no se atreven ni a salir a la calle, ya nadie los quiere ver ni en foto, no los bajan de delincuentes, pero que conste que no fueron ellos los únicos. Hay otras farmacéuticas también involucradas, pero en el imaginario popular ha quedado la sensación de que la familia Sackler ha sido la mayor responsable entre todas las empresas farmacéuticas. Hay varias prestigiosas entidades que fueron sus beneficiarias y que ya han comenzado a quitar el fatídico apellido Sackler de sus colecciones. Entre muchas otras merecen mencionarse el Louvre de París, así como los prestigiosos museos Guggenheim y Metropolitain, ambos de Nueva York. Hablando de estos dos últimos museos, la prestigiosa fotógrafa Nan Golding, que casi muere en una crisis de adicción a los opioides, por lo que desde el 2018 se ha convertido en una activista en contra de los opioides, ha denunciado a los Sackler, ha promovido movilizaciones y shows espectaculares que cuentan con un gran cubrimiento mediático, tanto en el Met como en el Guggenheim y en varios otros sitios. Nan Golding dice que los Sackler han amasado su fortuna promoviendo la adicción y que han lavado su plata sucia poniendo sus nombres en los museos y las universidades más prestigiosas del mundo, pero que ya llegó la hora de que le respondan a la sociedad. Nan llega a los museos en las horas de mayor afluencia de personas, acompañadas de un centenar de activistas que llegan también en secreto y hacen unos maravillosos performance. Francamente, es envidiable su forma de protesta. ¿Cómo será que la estoy estudiando cuidadosamente? Porque creo que vale la pena de pronto copiarla algún día. Bueno amigos, este es el segundo video sobre cómo los opioides y en especial los sintéticos como el oxicontin, la oxicodona y el fentanilo, tiene a varios países en medio de una crisis sanitaria. Hoy nos referimos a la familia Sackler, pero hay varias otras farmacéuticas culpables también de esta terrible crisis. Nos encantará conocer tu opinión sobre esta terrible y sórdida historia que te acabamos de contar abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la historia del fentanilo y el otro sobre la guerra del opio en China. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!